Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo, al universo, al universo de México, con Alberto Ángel el Cuervo, con Alberto Ángel el Cuervo, interpretando el pastor. Vamos a escucharlo porque esta canción ya la conozco, por el mariachi Vargas, por el mariachi Vargas. Así que sin más dilación, empezamos en 3, 2, 1, música. A ver, ¿qué está pasando aquí? Lo primero, me ha sorprendido la voz, o sea, conforme la subconstitución, me ha sorprendido la voz porque es súper fina y es muy aguda y suena exquisitamente, exquisitamente. Y ya lo primero que he hecho ahí con el falsete ya me ha parecido espectacular. Ya veremos cuando llegue a la parte que ya muchos de vosotros sabréis. Vamos citando sus quejas, con su flautín de carrizo, seguido por sus omejas, como si fuera un hechizo. Y en el calzado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha empezado con el falsete, cantándolo súper fino y a bajo volumen. Y poco a poco, como si no tuviera suficiente con que es muy largo y es una nota complicada de hacer en falsete, ha ido subiendo la potencia, poco a poco, ha ido crechendo. ¡Qué monstruo, qué monstruo! Es que es muy difícil estirar así el diafragma. Es increíble la capacidad que tiene para estirar así el diafragma. Y para luego, una vez lo has estirado y sueltas la nota y dejas pasar el aire, ¿cómo hacerlo de una manera tan perfecta que no se le vaya durante tanto tiempo? Esto es dificilísimo. El pastor ya va de vuelta, Cuando tiene que impostar la voz y hacerlo más grave También lo hace, aquí ya lo estoy escuchando Y menudo fiera está hecho Y les va comunicando sus voces y sus tristezas Es capaz de controlar el vibrato ya sea de una manera más relajada y más suave como con más potencia Es que aquí no había tecnologías ni historias, él es solo con su voz Y lo está haciendo perfecto Y lo está haciendo perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Es que aquí cuando empieza a cantar Y cuando parece que se va a quedar ya sin fuelle, sin aire Le mete otro potenciador Es un ejercicio muy bueno que se hace en el canto De dejarte como una reserva Y de repente estar cantando Y de repente darle como otro golpe Y soltar más potencia Voy a deciros dónde está ese golpe Ahí está ¿Veis lo que decía? Ahí está Si ya es difícil hacerlo en corto tiempo Imagínate En un largo tiempo Y encima Con el falsete Estos de locos ¡Estos de locos! Pero qué canción más exigente Todo el rato Arriba Todo el rato Con el falsete Y todo el rato Manteniendo Manteniendo Sin ahogarse Estoy escuchando Una de las canciones más complicadas De cantar En el mundo En la historia A ver, por favor Pero esto qué es ¡Gracias! 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 A ver, pero ¿cuántos lleva ya? Y cada cual es diferente Control absoluto Tiene control absoluto Yo no me esperaba esto Es que no me lo esperaba Sabía por dónde iba a ir Pero es que no me esperaba tanta calidad Y que hiciera uno detrás de otro Y que hiciera uno detrás de otro Tiempo reaccionando a muchos cantantes A muchos artistas Y todavía puedo sorprenderme Pero ¿qué pasa con México? ¿Qué está pasando con México? ¿Cómo tenéis tantos artistas de un nivel tan alto? Yo de verdad no lo entiendo Gente Me despido Si os gusta este contenido Y por favor suscribiros Y si os caigo bien, pues ya sabéis Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao